¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Vamos a jugar unos random trio, random trio. Estoy aquí en la tablet, en la tablet. Abierto tenía. Y mira, hanging around, hanging around. Ya estamos, ya estamos. A ver chicos, os comento, os comento la fibra óptica. Pues, otro amigo de Junior, que ya le ha mandado la cartita telefónica. Que ya, que ya, que ya se lo ponen. Bueno, que ya se lo ponen no, que ya lo tiene puesto. Que cuando se quiere enganchar y cuando quiere pillar la fibra óptica. Así que, joder, yo cada vez lo veo más cerca y más lejos chicos. Porque esto, esto es un sin vivir, eh. De verdad os lo digo. Pero un sin vivir, yo no quiero, yo no quiero esta, yo no quiero esta, este mapa y estas armas. Bueno, random trio de 3, de 2.000. Ya iba a decir yo de 3.000. De 2.000. Bueno, pues vamos a jugar esto. Y otras cosas, tenemos el barquito, tenemos el barquito velero. Pero, hombre, podía habernos salido el, el submarino, joder, y ya. Mira, él lo tiene pillado también, él lo tiene pillado también. Muy bien, chaval, sí señor. Sí señor. Bueno chicos, pues vamos a mandarle, vamos a mandarle unas poquitas, ¿vale? Unas poquitas. Bueno, 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 vale, vale, oye, no te pongas así, no te pongas así. Bueno, parece que este está mejorando por la parte de la izquierda. Nosotros ya sabéis que lo primero que me gusta, eh, es pillar, pillar las, las uvas. Mira, ahora parece que él las ha pillado también. Ahora parece que él las ha pillado también. Bien, bueno, vamos a mandar unos globitos rosa. Unos globitos rosa. Y vamos a ver, chicos. Nada, teniendo las uvitas ahí, pues es muy complicado pillar. Y, chicos, esto de la fibra óptica, yo es que de verdad no sé, no sé qué más noticias daros. Joder, Junior, Junior siempre me dice, ya la semana que viene, ya la semana que viene. Joder, sí, ya la semana que viene, macho. Pero, mira, este hombre, este hombre ha pillado la mejora del otro lado. La, el, 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 ¿cómo se llama? El destructor, el destructor. Porque luego está el portaaviones. El portaaviones, que en este caso, bueno, pues que no, no manda aviones, chiqui. Sí, chicos, chicos, chiqui no, chicos. Lo que manda son helicópteros. El porta helicóptero. Bueno, los portaaviones me parece que también, también llevan helicópteros, eh. Hombre, lo que más, lo que más, eran aviones. Lo que pasa que ahora, yo creo que ya, pues con estos helicópteros que hay, hombre, ya, ya hay aviones de estos de despegue, de despegue vertical. No sé si os acordáis de una película, de una película de, de Schwarzenegger que sale. Me parece que es con la hija de Tom Curtis, con la, Jane Lee Curtis, con Jane Lee Curtis. Sí, sale, eh, es que no me acuerdo. No me acuerdo, él es un agente de la CIA o algo así. A ver, Schwarzenegger, Arnold, Arnold y, 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 y Curtis. Y, 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 a ver si nos sale algo, chicos. A ver si nos sale algo. Anda, Arnold, he buscado, Arnold. Arnold, y, hija, es que es la hija de Tom Curtis. Vamos a ver, hija de Curtis. Aquí, 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 aquí. Arnold, hija de Curtis, he buscado. Claro, es que es muy raro eso. Arnold, hija de Curtis. Pero bueno, pero bueno, chicos. De todas formas, voy a dejar de marearla porque tengo que estar aquí un poquito más metido yo en el juego, eh. Porque, bueno, pues, oye, ahora estoy comentando en directo, eh, chicos. Estoy comentando en directo. Y, Jane Lee Curtis, hija de Arnold Schwarzenegger. No, es que no me acuerdo, joder, no me acuerdo cómo se llama. Pero aquí, si él sale de agente secreto de la CIA o algo así, y llega un momento, me parece que le toca pilotar un avión de estos de despegue, de despegue vertical. Que la verdad que son la releche, son la releche, chicos. Los avioncitos estos de despegue vertical. A ver. Avión. Despegue. Vertical. El increíble despegue del nuevo avión de Boeing 787. Harold, no. Ah, chicos, es que no, 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 no puedo, porque luego me matan y me joroba. Y me joroba que me maten. Aló, bobo. Aló, bobo, bobo, bobo. Este hombre había puesto, había puesto uno de pegamento, lo ha quitado, lo ha quitado. Y yo no sé por qué lo ha quitado, chicos. Yo no sé por qué lo ha quitado, pero lo que me joroba es que me podría mandar ahora, me podría mandar cosas y espero que no. Espero que no. Claro, si es que, si es que la historia no tiene nada para metálica, chicos. Ahora mismo no tiene nada para metálicas. Yo no sé, chicos. Es que, para eso, para eso, exacto. Para eso este. Este que, 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 que no lo puso. ¿Por qué no le quitan vida? Ah, vale, digo, joder, ¿por qué no le quitan vida? Vale, vale, vale. Ya sí, ya le está quitando vidas. Y voy a ponerle, chicos. Voy a ponerle aquí para que, para que. Sí, porque si no veo que, ahí hay unos metálicos. Ahí hay unos metálicos que, si no veo que me los van a cepillar. Y van a entrar, menos mal. Joder, macho. ¿Qué te pasa, Michael? Michael. Michael, yo no sé lo que te pasa, chico. No lo sé, chicos, lo que le pasa a este hombre. Yo, por si acaso, voy a poner, voy a poner otro. Voy a poner otro para metálicas. Voy a poner otro para metálicas. Y lo que mejoraría es que, ahora me mandase, ahora me mandase algún cepelín verde. Es que yo no sé si tiene mucho dinero o tiene poco dinero. Hombre, me gustaría mandárselo, mandárselo, mandárselo yo. Porque estamos ahora en la ronda 22 y en la ronda 22, pues ya sabéis que ya se pueden mandar. Pero claro, si es que yo tengo muy poquito dinero, chicos. De aquí saco 3.000. Si vendiese esto, yo creo que, a ver si le matan, a ver si le matan, si hay suerte. A ver si hay suerte y le matan a este hombre. Y, a ver, 4.000 cuesta 9.000, cuesta 9.000. 5 y 3, 8. Ahora sí, ahora sí. Lo siento, chicos, pero le voy a mandar, le voy a mandar un cepelín verde. Le voy a mandar un cepelín verde porque si no veo que me la va a montar, eh. Si no veo que me la monta, me la monta, pero bueno. Y yo creo que le he dado demasiado pronto al boost. Sí, mira, no va con boost de mala leche de estos. Mejor ovaría que me mandase él, que me mandase él, chicos. No, con eso no me hacen nada. Le tendrías que mandar algún cepelín rojo. Algún cepelín rojo. Mira, la voy a mandar, voy a mandar, no sé yo, eh, chicos. No sé yo cómo vamos a andar. No sé yo cómo vamos a andar. Eh. No sé, no sé, no sé, ya os digo que no sé. Porque, bueno, parece que ahora, parece que ahora no vamos tan mal. No vamos tan mal. Es que no sé ni qué mandarle. Ni qué mandarle. Me va a ganar, me va a ganar. Joder, que me ha ganado. De milagro. No me ha ganado de milagro, chicos. Ya veía que se me metían antes. Puff, 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 puff. Bueno. Pues, chicos, que ya os digo que hay aviones de estos de despegue vertical. La verdad que no he jugado nada bien, eh. Nada, nada bien. Ese cepelín verde, joe, es que tenía yo pocas protecciones. Pero vamos, uno con un poquito más de juego que este hombre. Me hubiese dado pa'l pelo, pero vamos. O sea, me hubiese puesto mirando pa' Cuenca, pero sin ningún problema. Google, Google, all. Google, all. Google, Google. Bueno. Oh, vale. Mira, en este caso, chicos, un supermono. Bueno, pues con esta podríamos llegar a rondas altas. Y además, en este me parece que caben bastantes. Creo que caben bastantes barquitos. Lo que hay que hacer es colocarlos, pues un poquito bien. Un poquito bien colocados. Caben bastante, chicos. Bueno, voy a ponerlo con el 4, ¿vale? Le doy al 4. Es que me gusta, me gusta darle al 4, chicos. Bueno, al 4, al número que sea. El otro día me preguntaba uno porque subí un título, un vídeo, perdón, en el que aparecía cosas interesantes. Y ha habido uno y me decía, ¿y qué cosas interesantes? Coño, vamos a ver. Si te parece poco interesante saber que si le doy al 1, se me pone el de hielo. Si le doy al 2, se me pone el barco. Y si le doy al 3, se me pone el supermono cuando tenga dinero suficiente para ponerlo. Bueno, pues de verdad lo digo, o sea, si eso no te parece suficientemente interesante, chico, yo no sé, no sé qué te va a parecer interesante a ti. Pero vamos, o sea, a mí me parece muy, pero que muy interesante, chicos, de verdad lo digo. Pero claro, hombre, yo no sé si este chico lo decía, lo decía de bien o lo decía de mal. Pero vamos, o sea, vamos a ver, chicos, que os quede claro que cuando yo le pongo un título a un vídeo y tal, nunca voy a engañar, nunca, nunca voy a engañar. O sea, casi siempre va a ser algo que está relacionado con el título, ¿vale? A no ser que se me haya ido la olla por alguna historia, ¿vale? Pero vamos, que si os digo hay otras cosas interesantes, es porque hay alguna cosa interesante en ese vídeo, o cuento alguna cosa interesante, o que a mí me parece interesante, ¿vale? Porque claro, estamos también en esas historias, o sea, igual a mí me parece interesante y vosotros decís, vaya gilipollez. O sea, porque, claro, pasa lo que pasa, ¿eh? Pasa lo que pasa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Vale, no, todavía no, de esto no, voy a poner, voy a poner uno de hielo por aquí, voy a poner uno de hielo por aquí, ahí, ahí, ahí estamos, sí señor. A ver, 350, perfecto, y vamos a seguir mandando unos globitos. Pues ya sabéis que mando globitos ahora con el único afán de hacer, de hacer dinero verde, porque yo sé que no le voy a hacer nada. Ay, mira, aquí tenía que haber mandado metálicos, voy a mandar unos metálicos y voy a dejar preparado lo mío para los metálicos, porque claro, al igual que él no lo tiene, pues yo tampoco lo tengo, chicos, para metálicos. Entonces, bueno, pues ya veis ahora, ya veis ahora, que yo creo que vamos a mandarle camuflados y este hombre, pues no ha puesto nada para metálicos camuflados. Se ha puesto para el otro, con las otras mejoras, pero metálicos camuflados no ha puesto nada, ahora sí, ahora sí, vale, pero bueno, se le va alguno, se le va alguno, tampoco pasa, tampoco pasa nada, ¿no? No sé, es para mí que no contabiliza bien el juego este, chicos, porque se le han ido más, se le han ido más. Sí, vamos, eso yo lo tengo muy, muy claro, que se le han ido más. Bueno, y este hombre ya ha pillado una mejora ahí, ha pillado, este tiene que tener mucho dinero verde, eh, tiene que tener mucho dinero verde este hombre. Sí, señor, porque mira, bueno, 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 que nos vienen aquí un montón, chicos, un montonazo, un montonazo. Vale, menos mal, de todas formas, no eran camuflados, eran regeneradores, eran regeneradores, eran metálicos regeneradores. Bueno, que tener en cuenta que el de hielo, el de hielo, si captura, captura metálicos, cuando están camuflados, no. De todas formas, la cadencia que tiene este bicho de hielo ahora es muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Bueno, ronda 18, ronda 18, vamos a pillar esta, este de 2000, la mejora esta de 2000, y vamos a hacer un poquito más de dinero verde. De todas formas, chicos, yo no sé, porque yo creo que, hombre, para poner el supermono, yo creo que no vamos a llegar, eh, no vamos a llegar. Y aquí, este, este, este barco, yo no sé, pero creo que le voy a pillar la mejora esta, la mejora esta, o esta otra. La mejora esta, o esta otra. La voy a pillar esta, 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 y, uy, me está mandando algo, me está mandando algo. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a pillar, a mandar nosotros. Vamos a mandar nosotros también, chicos. Lo que pasa es que, que le hemos mandado, pues no le hemos mandado el sitio correcto. Yo creo que no le hemos mandado el sitio correcto. Uy, 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 bueno, 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 ya aquí hay que mirar, chicos, con, con, con lupa, porque, porque, claro, joder, no sabe uno si van a entrar, no van a entrar. Bueno, pues nada, chicos, mmm, yo este vídeo lo doy por finiquitado, espero que os haya gustado, y, joder, a ver, a ver, chicos, de verdad, si ponen la fibra óptica de una vez, porque ahora mismo podía estar haciendo directo, mira, es, son las once y media de la noche, eh, y podía estar haciendo un directo. Además, es un domingo, mañana no hay colegio para los chicos porque están de vacaciones, con lo cual, las once y media de la noche. Se podían estar viendo en España y en Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica son, son las doce menos ocho, las, las cuatro, las cuatro de la tarde, una cosa así. O sea, genial, genial, una hora fenomenal. Bueno, chicos, todo se andará, ¿vale? Hay que darle tiempo al tiempo. Venga, un fuerte abrazo, hasta otra. Bye, bye. Bye.